Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya se va? Bueno, yo les presento aquí a Rosita. Rosita es una hermosa, una mamita hermosa, hermosa, que vive aquí en el centro. ¿En qué parte vives? Vivo para allá. ¿Y allá qué es? Centro también. Bueno, ella trabaja allí vendiendo cachivaches debajo del puente. Entonces, si la ven, le dan un besito, le colaboran con algo para que coma algo. Y quiere hacerle una invitación. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas acá? Pidiendo chocolate. ¿Chocolatico qué le dieron de desayuno? Esto. ¿Y qué? ¿Eso es un sanduchito? Es un sándwich y pan. Sanduchito, huevito y pan que estamos trayendo aquí los domingos. Pero necesitamos muchísimo más, ¿cierto? Ay, yo como mi hija, yo me manejo bien, yo no tengo ningún vicio. Ella es una señora, un amor, un amor. Vamos a visitarla esta semana. Tiene una hija que necesita mucho de nosotros, que está metida en las drogas, pero vamos a ayudar a sacarla. Por favor, colaboren todos los domingos a colaborarnos con alimentos, con ropita. Un abracito, señora Rosita. Bueno. Qué tan linda, qué ojos tan hermosos tiene. Mire, esta mujer parece una princesa, mire, tan linda, divina, 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 divina. ¿Y su merced vive dentro de una casita o vive afuera? No, afuera no. Pago una pieza allá abajo. ¿Cuánto cuesta la casita? Me vale 10 mil para mí sola, pero como ella ya volvió, me cobran 15 mil. Bueno. La mayoría de los angelitos que viven aquí, que ustedes los están viendo, viven en casitas, en pagadiarios. Los que no viven en la calle pagan un pagadiario que cuesta 10 mil pesos. 10 mil pesos que cuesta, ¿no? Es un baño comunal. No, es una casa grande. Pero, pero tienen baño comunal, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ayudarle aquí a las personas. Se baña y todo. Aquí les voy a dejar el contacto para los que quieran contactarse conmigo, el número celular, para ver cómo ayudamos a estos angelitos. Señora Rosita, un amor.